La Secretaría de Salud Federal y Estatal advirtió sobre el riesgo que representa el uso de bolsas de nicotina, especialmente en adolescentes y jóvenes. Especialistas detectaron bolsas que contienen nicotina en polpo cristalizada, que se colocan en las encías para su uso. Debido a la forma de suministro, además de que es mayor el potencial adictivo, causa daños en las encías e incluso puede derivar en la pérdida de dientes. La producción de dichas bolsas son una táctica más de la industria tabacalera para atraer y mantener el consumo de adolescentes y jóvenes de manera similar a lo realizado por los cigarrillos de sabor o cigarros electrónicos. Además, el diseño de estos productos los hace especialmente peligrosos para los menores, debido a que se pueden ocultar fácilmente. Los productos con nicotina pueden dañar el desarrollo del cerebro del adolescente y afectar la atención, el aprendizaje y la memoria. Además, aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y pueden intensificar los síntomas de depresión y ansiedad.